¡Hola amigos de Youtube! Hoy en Cocina con David vamos a preparar guacamole para nachos En el mes de junio los amigos de The Gustavox me han incluido las leyes artesanas chips de maíz que son igual que nachos así que me animé a hacer un guacamole Aguacates cebolleta tomate tabasco verde y zumo de lima Empezaremos sacando la carne de nuestros aguacates Primero cortamos a la mitad con un cuchillo o con una puntilla Si el aguacate es grande podemos dar un golpe al hueso y sacarlo pero este al ser pequeño se rompe así que lo sacaremos con cucharilla Finalmente sacamos la carne metiendo la cucharilla entre la carne y la piel con cuidado Cuando tengamos toda la carne del aguacate le añadimos a un bol Aplastamos con un mortero para formar una pasta Se puede hacer con batidora pero a mi me gusta más con mortero queda más irregular y con los nachos se come mejor Una vez tengamos la crema le añadimos media cebollita picada Un tomate picado en cuadraditos pequeños Y el zumo de media lima En este caso usamos el tabasco verde que está hecho de chiles jalapeños Si lo queremos con un toque picante usaremos el tabasco rojo Y lo mezclamos bien para que se mezclen todos los sabores y todos los ingredientes Y ya tenemos nuestro guacamole Fácil, rápido y muy rico Os dejo un código de descuento que me han facilitado los amigos de TheGustabox Con este código el precio final de la caja será de 9,99 en vez de 14,99 Hasta la próxima ¡Gracias!